La planchita en corto y ambos quedan en pie de guerra Y hay respeto entre los dos luchadores Afición muy pendiente de lo que puedan hacer estos dos hombres Tanto la porra fresa como la porra ruda Somos guerreros apestosos De cerca siguiendo las acciones Les mandamos un gran saludo por supuesto Grandes aficionados de la lucha libre presentes cada lunes En la arena Puebla Buen candado de Stuka es muy fuerte Y puede aturdir al rudo con este tipo de llave Candado sobre la cabeza Impulso se quita bien el lazo al cuello Y ahora en corto con este tackle Buscando el toque de espalda La cuenta en dos segundos Es temprano para tratar de terminar Pero estos argumentos son válidos Ya estamos llegando casi a los cuatro minutos En este evento en Marshall Ampago Buen golpe de pólvora Logra, si logra imponer su estilo Que es más recio, más de impactos Puede ir por un excelente camino a la victoria Trató de mantenerlo quieto contra la lona Solamente dos segundos Stuka reacciona Mucho daño en el técnico de esos golpes Esos colazos e impactos de parte del rudo Sigue con la iniciativa el enmascarado rudo Lo va a llevar sobre el costado Ahí el impacto Ahí tiene Stuka y el lazo Sobre la esquina Que está sufriendo Stuka y ahora pólvora machetazo Sobre el pecho Segundo machetazo Consecutivo Falla con el impacto Y el que no falla Es pólvora Con ese lazo Se duele del castigo Que recibió en el pecho Por parte De Stuka Que ha quedado así De cara a las lámparas Parece que hay mayor dominio Por parte de pólvora Viene tal vez en un mejor momento Buena Sotón Ahí lo tiene Otra vez intenta La espalda plana Antes de los cinco minutos Quería ya llevarse la victoria A pólvora No llegó a tres la cuenta Del terror chino Se ve agobiado Y cansado Stuka Muy golpeado Parece que las posibilidades Para pólvora Están aumentando Machetazo Que le da a Stuka Ahora el impulso Le invierte de buena forma Regresa Rigetti Quebradora Partiendo en dos La espalda de pólvora Y ahora Stuka Queriéndose meter Con la máscara Apareciendo primero El terror chino Y después contestando Con una patada Sobre la cabeza Pólvora Buen recurso de pólvora Atacando Con la patada La cabeza Para quitárselo de encima Y salvar La integridad De la máscara Y con otro impacto Se lo lleva Lo tiene contra las cuerdas No puede permitir respiro A Stuka Porque en cualquier momento Podría sorprender al rudo Como en este momento Que con unas buenas pinzas Ya logra sacarlo del ring Y ahora Stuka Se prepara para lanzarse Tiene el objetivo Entre segunda y tercera Vaya tope Que contacto le dan a pólvora Que ha quedado noqueado El choque de cabezas Incluso sin colocar los brazos Stuka Aquí la repetición Impresionante el tope Que se avienta este hombre Y pasa por encima De la humanidad De pólvora Quería volarle la cabeza Y de esa forma Lo tiene En el suelo De la arena Puebla Tiene 20 segundos Para regresar al combate Stuka lo hace primero A pólvora le está costando Más trabajo Es que no es para menos Después del impacto Que acaba de recibir De parte del técnico Pólvora está de vuelta Al encordado Está en todo lo alto Queriendo sorprender Cuando estaba celebrando Stuka lo tiene En el toque de espalda Pero invierte Puede terminar aquí La lucha La cuenta Me parece muy rápida Del terror chino Se quedó solamente En dos segundos Se levanta Pólvora Se lo quita de encima Y de esta manera Stuka Sigue con esta buena reacción Después del ataque Afuera del covilátero Mantiene Con el dominio El crochazo Es implacable Conociendo Stuka Está cerca de Escalar hasta lo más alto Una plancha A manera de misil Como es Su estilo Podría ser definitivo Pero no está seguro De que Stuka esté Tan lastimado Para lanzar esa plancha Y ahora el rudo Lo sorprende Se lo llevaba Con esa enredadera Siete minutos y medio Lo que llevamos En este combate Pidiendo el apoyo Lo tiene sobre la esquina Listo Pólvora Pero lo está dejando Sobre la tercera cuerda El impacto Que le están dando En el pecho Pero lo atrapa Pólvora Puede ser el momento Que estaba esperando Lo va a tomar En todo lo alto Y con esa está consiguiendo El castigo A la Pólvora La cuenta Está llegando a tres Sorprende Pólvora Stuka Con ese impacto Desde todo lo alto La victoria Es para el rudo En esta lucha Gran momento El que vive Pólvora Y encontró la manera De eliminar a Stuka Lo azotó Fue impresionante El técnico quedó aturdido Y ya no se pudo levantar De hecho sigue derribado Muy adolorido El impacto fue tremendo Y Pólvora Encontró el camino Para salir Con el brazo en alto Más de ocho minutos Duró esta batalla Se llevaba realmente Poco tiempo Pero apretó El acelerador A este hombre Con este movimiento Desde el segundo Esquinero Lo deja caer De manera violenta Y así es como el rudo Se está llevando La gran victoria Ahí está la cuenta De los tres segundos Que no iba a resistir Stuka Después del castigo Sobre la esquina Y lo principal En esta lucha Pólvora no dudó En un solo segundo La duda la tuvo En un par de instantes Stuka Y eso le ha costado Esta batalla El triunfo Es para Pólvora En este match Del ámpago Y vaya duelo Que tuvimos En mano a mano Entre estos gladiadores Y donde demostró Pólvora Está en un mejor momento Que Stuka Y logró llevarse Así La victoria Vamos a regresar Con nuestro evento Semifinal En relevos australianos Atlantis Diamante Azul Y Titán Contra TRT Terribles Rey Bucanero Y Tiger Y en el evento estelar Más adelante Mano a mano Rush Contra el japonés Tanahashi Desde la arena Puebla Para toda la república A través de TBC Deportes Gran combate estelar Gran función La que estamos viendo Del Consejo Mundial De Lucha Libre Encuentros de Minar Ha llegado De Guadalajara Jalisco Y ¡Tá! ¡Tá! Llega a este escenario La nueva joya luchística Del Consejo Mundial Es el campeón mundial De pareja Con ustedes Diamante Azul Y a ritmo de rey Llega a este escenario Una leyenda viviente De la lucha libre mexicana El ídolo de todos los niños ¡Ahhh! ¡Danti! 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 Mentira ¡Llega a este escenario! ¡Danti! Llegan a la reprise Es una adversidad Que está causando sensaciones ¡T-R-T! Comandados por el campeón universal 2012 Y el más joven de la agrupación, ¡Nayguer! En un encuentro semifinal, ¡Lucharán! A ganar las tres caídas y sin límite de tiempo, ¡Ambrando en la esquina técnica! ¡Es una leyenda viviente! ¡Con ustedes, Atlantis! Capitaneando en la esquina ruda, ¡Es el líder de los TRT! ¡Y es el campeón universal 2012! ¡Terrible! ¡Llegamos a nuestro evento semifinal! La aparición de una tercia que parece muy interesante para irse sobre los TRT Aquí está Tiger, Rey Bucanero y el Terrible Y por el otro lado, el Diamante Azul que vaya... Ha tenido cuentas pendientes ante esta tercia Titán y Atlantis Y el que está dentro del encordado invitando ya sea el Rey Bucanero o a Tiger Es el Diamante Azul Y el Rey Bucanero es el primero que está dando un paso al frente Y se va a meter sobre el propio Atlantis Y aprovechan los TRT para lanzarse con todo Primero el contacto que recibe Titán Después se van sobre el Diamante Azul Atlantis ya dentro del encordado Pero ya se está siendo dominado Tanto por el Rey Bucanero como por Tiger Atacado primero el Rudo Ustedes se presenten de inmediato El estilo arrebatador de los Rudos El ataque a traición por parte de Rey Bucanero sobre Atlantis También sobre Titán Y le abren el camino al Terrible para que se le vaya encima Al Diamante Azul Tiger completamente adaptado a estos TRT Una gran tercia Las mejores agrupaciones del Consejo Mundial de Lucha Libre En muchas partes del mundo seguramente Titán Soportando la tortura por parte de Tiger Parece que Bueno, hoy Va a ser un trabajo muy complicado Este lento semifinal para el Pompit Es el referido esta lucha El castigo sobre el brazo que está recibiendo Titán a manos de Tiger Mientras que el Rey Bucanero tiene así sometido en la esquina Atlantis Y ya el Terrible le está quitando la máscara Al Diamante Azul Ahí el top en corto Si no fueran tantos los problemas que tiene el Terrible en este momento Parece que ya se quiere meter con el Diamante Azul Se le han acumulado tantos rivales al Terrible Tantos retos de campeonato de cabelleras El campeonato universal Vió un gran momento el Terrible Y es de las piezas más sólidas del elenco del Consejo Mundial de Lucha Libre Triple ataque para Atlantis Los tres le cayeron encima Parece que es cuestión de tiempo para que eliminen al Capitán Técnico Pues ya lo toman de esta manera y lo va a dejar ahí colgado Sobre las obras y listo a la distancia El Terrible para contactar la cabeza de Atlantis Lo tiene ahí sobre la segunda cuerda Y ya comienza también a quitarle la máscara al Rey Bucanero Poco a poco ya quitando las cintas de la tapa de Atlantis Y ahí el golpe en corto para dejarlo fuera de combate Ha sido nada sencillo el inicio de esta lucha para el bando de los técnicos Ahí llegando con el ataque certero Tiger y también va a tratar de hacer lo mismo sobre Titán Están metiendo en terrenos para incomodar al bando de los técnicos Parece que pueden eliminar temprano a Atlantis Pero se les escapó Y ahora se han replegado los dos bandos en sus esquinas Tiger le da el relevo a su capitán Y entra con una patada muy fuerte Y le va a complicar la existencia a Titán No lo dejó llegar a su esquina Para dar el relevo Hay mucha desventaja en este momento En cuanto a tonelaje y estatura Entre rudos y técnicos Sigue con la misma labor Tiger Es amarrando la máscara y los golpes que recibe sobre la boca del estómago Cuatro impactos Él está andando a Titán Atlantis ha quedado fuera de combate Y amarrado en la tercera cuerda Y parece que tratan de hacer lo mismo con el diamante azul A los tres los van a amarrar en las cuerdas A pesar de la resistencia que pueda tener Titán Parece que Tiger ya va muy adelantado Para amarrar a su rival Sobre las hogas se están dejando de esta forma el diamante azul Y no va a tener ayuda A menos de que pase algo De que los apoye el Pompín Creo que están cerca de la descalificación en este primer episodio Después de lo que han hecho los TRT Y atrapados